Aquí vamos en el vuelo ya directo a Río Tomo y le vamos a sacar la información clave al operador turístico que es el Omar Horizontal que va a estar mucho en tarde. Póngale cuidado a lo que va a decir. Las lagunas donde vamos a estar en el sitio más propuesto máximo 5 metros. Ellos de todas maneras en las horas de sol se bajan, es uno digamos a partir de las 10 de la mañana y tal, yo los busco con jeep. Yo he tenido pescas con torpedo, con propela a las 11 y media de la mañana con mucha actividad. No hay nada escrito. Así es, es más o menos como la superficie en la mañana y en la tarde. Y ya buscando en media agua y profundo a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 y media. El río es muy rico en especies. Digamos que pueden salir payaras. Las payaras del tomo no son realmente grandes. Las más grandes son pura y así. De las 17 lagunas podemos tener acceso a unas 8 lagunas por tierra. Y hay unas 3 o 4 que se pueden entrar desde el río. Que también son puestos que no tienen presión de pesca. Y son exclusivas para nosotros. Nadie más les entra a las lagunas. ¿Qué tan grandes son las lagunas? No, hay de varios tamaños, pero hay unas muy grandes. Hay lagunas de... Hay lagunas de... De 20 hectáreas. De 15 hectáreas. Sí, sí, sí. Hay lagunas de 4, de 3 hectáreas. No necesariamente el tamaño de la laguna dice si el pavón es grande o no. Claro, claro. Nosotros hemos pegado unos grandototes en unos charquitos. ¿Ves que uno? En unos huecos. ¿Ves que uno? Sí, en unos huecos. Sí, en unos huecos. Sí, en unos huecos. Sí, en unos huecos. El promedio. Ah, ¿sabes que hay muy lindo allá? Sardinata, así grande. Ah, la verdad es eso. Sardinata real. Esa es primavera del tarpón. El sábado, se tiene la misma boca y todo. Que la tripleta agarra más. Las tripletas, la curva de la tripleta, por ejemplo, es más chiquita. Oye, que yo... Porque yo no he alisado, porque loco se me fueron fiables. Las tripletas, ellos hacen una fuerza tan agarrecha. O sea, que una le hace presión a la otra y la sacan. ¿Entendió lo que te digo? Acá hay tripleta que yo pienso que se agarra una más que otra. Cuando hay... Agrade la presión. Oye, porque va sacando una tripleta. Además, el cap, la curva del anzuelo sencillo, para la boca y un pavo grande, es ideal. Siempre va a ir para acá. Los peligrosos, uno se lo quita más fácil. Ahorita mejor por la pared. Así es. Un rayo sencillo. Sí, que lo puse. Es el... 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 El anzuelo del anzuelo. Es más, generalmente es más grueso que cada uno de los anzuelos de la tripleta. Un anzuelo sencillo no lo doblan nada. Fernando se puso a pescar con un Suwok grande. Ayer hablé con él. Y en Suwok, tiene unos anzuelos muy malos. Suwok de Rapala. Pego a uno, grandote. Ya lo tenía aquí y se le fue. Le interesó los tripletas. Y es tan huevón, que puso a otro igual y se le voló a otro. Ese que mataron. Y no marico, ustedes ni huevón. No, es que había mucho que ahí está. Si hubiera tomado un minuto, hubiera cambiado por cinco el Jutis y lo hubiera pegado. El hombre tembloroso ahí. Ahí mismo cogió y puso a otro instante. Grandes, generalmente, necesitan algo de temperatura para activarse. Yo nunca, nunca, yo. No estoy hablando de experiencias de otro pescado. Yo nunca he pegado un pago grandote antes de las nueve de la mañana. Nunca. Yo, pues. Y créanme que tengo varios grandes en mí. A ver, generalmente cuando la mañana el sol empieza a subir y a calentar, la temperatura del agua sube. Y generalmente los pavones grandes que tienen metabolismo más lento, se empiezan a activar. Las tardes más comunes sacan. ¿Cuánto es el primer día que se toma el día? El más grande mío lo saqué a las doce y media del día antes de almorzar. Y ya ellos quedan con muy buena actividad hasta las horas de la tarde y en las horas de la tarde los puede buscar con superficie. Toma en ti cuenta, has ido mucho tiempo y vas a empezar a pescar, ¿con qué empiezas a usar si las no las comienzas? Depende de donde estén las condiciones. ¿Por qué, Florita, donde vamos, como lo has visto, qué empezarías? Yo empiezo con superficie en la mañana, pero no con torpedo, generalmente. Yo el torpedo lo uso más por lanzar. ¿Con popper con algo? Asiante o popper lento. Y generalmente saca uno, antes de las 10 de la mañana, cuando uno empieza a pescar temprano, saca uno de 6 libras, 8 libras, y la cadencia del ceñuelo, muy temprano en la mañana, usualmente no es tan rápido, es más despacio, con pausa, taca taca taca, pausa, taca taca, y ya a medida que la temperatura sube, después de las 3 de la tarde ya uno puede volverse un poco más, más agresivo, más brusco. Digamos que eso es lo que yo hago. Con el white light que cae y lo coge, y eso queda, eso es como tirar un ladrillo al agua, único. Una vez me tiraron un ladrillo, y luego traigo, yo no le he dado casi en el agua, pero eso me lo pica un poco así, ¿qué creen de usar ese white light? Usa una Shimano, compre Mosky, de 6.6 creo que es. Extra heavy, extra fácil. Hay que pescarlo, yo al principio los tiraba al white light con un curado 300, pero, como a la hora se estrafa, el curado 300 recoge 6, 6.1 o 6.3, y no lo alcanza usted a chuzar bien. Entonces ahora uso un A3, un concepto A3, de 3 de Fishing, que tiene recogida 8.1. Con el curado se me iban con frecuencia porque no me daba como... Estamos encima del Casanare, el Casanare limita con el Bichada, está separado el Bichada por el río Meta. El río Meta desemboca en toda la esquina de Colombia, donde está, arribita de Puerto Carreño. El río Meta va por allá y llega y desemboca en el Orinoco. Todos los tributarios del Meta tienen pavor por inocensis y no tienen temensis. El único tributario del Meta que tiene temensis es el Uriepe. Porque el Uriepe es muy vecino, adentro de la sabana, es muy vecino del Vita. Entonces, seguramente en algún momento, en una inundación, llegó una población de detergente en el Uriepe. Pero los padres del Uriepe no salen al Meta. Las condiciones de agua son muy distintas. ¿Qué es lo que es? Yo vi que eso sucede cuando es por los taninos, por los ácidos de los ríos. ¿Por el pH? Por el pH. Claro. Sí, es conmigo. Claro. Lo mismo pasa en el río Guaviare. En el Guaviare hay un río que se llama Listeviare, lleno de Pauntemensis. Tú te paras en la desembocadura de Listeviare en el Guaviare y pescas. Estás en todas las desembocaduras. Aquí están las dos aguas, el agua turbia y el agua coca coluda, pues, con taninos. Tú lanzas adentro donde está el agua coca coluda y pegas pavones. Y lanzas 10 centímetros afuera y no se pega ningún. ¿Y eso es la razón de que...? Lo mismo pasa en Urieste. En el predesove, pues, empiezan a organizarse a final de la temporada seca. Ahí ellos ya están muy territoriales. Todavía en las lagunas los podemos encontrar en combos. O sea, ahorita no han desohado todavía. No. Ni están pensando bien. Están escomiendo. Están escomiendo. Es la pareja que termina de levantar los alevines. Y ellos dejan ir los alevines cuando los alevines están más o menos de 10 centímetros. Y ya les salen los celos en la cola. Ahí ya ellos se van. Sí, yo solo con flu directo. Por ejemplo, el spinnerbait. Con un chico. No puede amarrarte. ¿El chico trae flujo de cuánto? Si es un flujo de 20 libras. No, no. Es de 50 libras. ¿En un cáster? No, no, no. O sea, traigo trenzado y traigo para material de líder. No más. Sí, no, directo no. Yo uso aquí de 50 libras de flujo y me funciona bien. Para tirar el aguacate, pues, el white life. Línea y flujo de 80. Porque ese hijueputa, si uno le revienta, sale eso volando y se mete 20 metros dentro de la selva. Y después no se necesita una buena voltarengueón para que se espalde al siguiente. La primera semana venía un doctor, que es ortopedista. Y amanecí el segundo día así. Oiga, le dije al hombre, yo no voy a poder pescar al doctor Mareño. Oiga, y me infiltró. Me puso un cortico y le dije aquí en el hombre. Oiga viejo, vea. Al minuto que vea. A mí también se me ha pegado enredado incluso. Una vez en el bocón, me quedó el white life en una ramita, en un tronco que estaba como en la mitad de un caño. No estaba muy en la orilla. Y me quedó el white life y lo empecé a sacudir así. Y sacudiendo la rama duro. Con ganas pues... Oiga, y lo logré zafar, cayó al agua y ¡pum! Lo cogió. El hombre, usted estaba sacudiendo la rama y el pavón ahí fresco. Oiga, y el pavón no se va. Oiga, y el pavón no se va. El año pasado, el pavón nos demostró a nosotros que es un campeón. ¿Cómo, cómo? El año pasado, nos demostró el pavón que es un campeón ese pescado. Nosotros fuimos cuando empieza el caño, el caño Bocón. Sí. Tú sabes que eso es una... Ahí va en el raudal. Sí. Tú sabes que eso cae una cascada y una corriente, una corriente fuerte. Apenas llega el brasilero, tiene un... Paseante. Un paseante. Así, así. Un pavón. Metido ahí en... Espera, a donde cae, con la corriente de tantos zapallarios, ¿sabes? Uno tiende a pensar que el pavón es de agua en lenta. Y no es tan así. Yo en el Bocón, una vez, tiré un Whopper Plopper, el grandote. Creo que es de 19. Y no me gustó el lance que hice porque me quedó muy lejos, como de la orilla. Empecé a recoger rápido. En un raudal salió un monstruo y... ¡Pah! Y me reventó. Bueno, espero que le hayas gustado esos secretos que le revelaron de pesca, de pavón en el río Tomo. Y algunos otros detallitos más que tienes, esa historia, me creo que el simático. Comparte este video con todos los amigos que les va a interesar de la pesca en la oligología colombiana. Ya que estamos siempre aquí o con la oligología.